Bueno, lo que pasó en Dolores es una mala praxis de un juez que decidió citar al expresidente Mauricio Macri a sabiendas de que no tenía ese permiso, porque no es que no lo pidió, él le pidió a Cristina Camaño que relevase al expresidente Mauricio Macri del secreto que tiene por la ley de inteligencia nacional argentina, y la titular de la AFI le contestó que no podía. Es decir que el juez, a pesar de tener una negativa de Cristina Camaño, igualmente lo citó. Yo creo que si el doctor Pablo Lanuce no hacía la pregunta pertinente en ese momento, de decir, mire, muéstreme por favor el papel que dice que le han relevado al expresidente Mauricio Macri de este secreto, podían hacerlo caer en una situación muy compleja, porque podía haber hablado de situaciones que yo creo que no hubiera hablado de nada que tenga que ver con la inteligencia nacional, pero bueno, en ese momento cuando fue lo del ARA San Juan, acá vinieron submarinos americanos, submarinos rusos de distintos lugares, puede haber habido una tarea de la AFI en relación a las empresas que vinieron, a un estudio respecto a estos temas, y a la gente que pudo haber trabajado en este tipo de trabajos, yo pienso que eso puede haber sucedido, pero el juez lo hizo a sabiendas, él tenía el papel con la negativa, no es que no lo pidió, él tenía el papel con la negativa. A su entender, esta es una causa política, una causa atravesada también por el contexto electoral, con tiempos también ajustados a esos tiempos. Si usted analiza lo que pasó con esta causa, la causa del ARA San Juan está en Caleta Olivia, que tiene que ver con el hundimiento lamentable, la tragedia que sucedió con el ARA San Juan, que todos los argentinos sufrimos. Si hubiese un lugar físico, sería Mar del Plata o Buenos Aires, dolores, ¿qué tiene que ver dolores con todo esto? Que dicen que hubo seguimiento o espionaje hacia los familiares, cosa que lo dudo total y absolutamente, total y absolutamente dudo que haya habido qué sentido para la inteligencia tiene poder saber qué dicen o qué hacen los familiares, más allá de que las escuchas en la Argentina las maneja la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y es la única que autoriza escuchas en la Argentina. Entonces, todo esto suena muy fantasioso. En consecuencia, digamos, la causa está en un lugar equivocado, el expresidente Macri no sabía que estaba involucrado, lo involucran de un día para otro, no le avisan, lo mandan a citar a sabiendas de que no estaba en la Argentina, le dicen directamente que va a indagatoria, sin haber ni siquiera mirado la causa. Entonces, en un juzgado, que sabemos que es un juzgado que ha tenido, digamos, casi la exclusividad de causas en contra de funcionarios o de personas que son contrarias a la ideología del gobierno. En consecuencia, da para pensar que este fue un paso más para intentar generar el alargamiento de esta situación de presentarse Mauricio Macri. Por otro lado, la verdad, que lo podían haber hecho por Zoom, ahorrarse todo este gasto procedimental, de tener que ir hasta Dolores, un montón de cosas que podían haberse hecho de otra manera y evidentemente el objetivo era que Mauricio Macri fuese al juzgado y cuando fue al juzgado le dijeron, ah, pero hicimos las cosas mal. El papel vino con la negativa. Entonces, a ver, dos más dos son cuatro, ¿no? Claro, el juez tal vez debería haberle pedido a la titular del AFI que le pida al presidente que releve el secreto a Mauricio Macri. Ahora, más allá de eso, el juez va a pedir esto, Alberto Fernández ya dijo que va a firmar el decreto, y Macri tendría que ir igualmente a declarar. ¿O van a recusar al juez? Bueno, a ver, yo eso no lo puedo decir, eso es una estrategia procesal que tomará el doctor Pablo Lanuse conjuntamente con Mauricio Macri. Si me tocase a mí, yo lo recuso, porque si un juez me llama teniendo un papel que sabe que no me puede llamar a declarar y manifiestamente me llama a declarar, me hace ir hasta Dolores sabiendo que no puedo declarar o me quiere hacer pisar el palito, o que yo declare y que después me diga, ah, pero usted violó la ley de inteligencia nacional. Entonces, yo lo primero que hago es recusarlo, eso es lo que haría yo, ¿no es cierto? Hoy estuvo todo el país, ¿no? Desde Jujuy a Tierra del Fuego, porque hoy dije desde Salta a Tierra del Fuego y los jujeños se me ofendieron, así que déjenmelo corregir. Desde Jujuy a Tierra del Fuego, el país entero estuvo viendo qué sucedía, y de golpe vemos un juez que hace todo mal, que no es competente, es incompetente en todo sentido, es incompetente en el sentido de que está en un juzgado que no tiene nada que ver con la causa de Lara San Juan. Es incompetente porque llama a declarar nada más ni nada menos que a un expresidente, que la Cámara le dijo, es un caso de conmoción llamar a un expresidente a declarar, y lo llama a sabiendas que no tenía la autorización del relevamiento del secreto, tenía el papelito ahí, y lo llama igual. Entonces, a ver, ¿a qué estamos jugando? Un recho. ¿A que Mauricio Macri vaya ahí? Y ahora el presidente Alberto Fernández está muy apurado en hacer esto hoy, antes de las elecciones. Bueno, está claro, está claro cuál es el sentido. Nosotros hoy acompañamos a nuestro expresidente, Mauricio, estuvimos con él, y realmente creo que la solidaridad en todo el país ha sido muy importante, y esto demuestra por qué es tan importante tener cinco senadores más que rompan el cuórum automático de Cristina Fernández de Kirchner el 14 de noviembre, porque no van a poder elegir más jueces que solamente sean elegidos por un solo partido. Esto es muy importante. Jueces incompetentes desde todo punto de vista. Patricia, déjeme llevarla a la campaña, porque se ha dicho mucho en los últimos días, y la candidata en la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, habló o acusó a la oposición de querer o de estar pergeneando un golpe blando. ¿Cuál es su mirada sobre esto? Me parece que la señora Victoria Tolosa Paz debe de leer un poco respecto a historia, lo que significa un golpe, lo que significa un golpe blando, qué significa haber dicho eso. Es algo serio, grave, creo que lo tomó muy a la chacota, y hablar de golpe en un país que ha tenido tantos golpes militares desde 1930, no es algo liviano. Yo la mandaría a que estudie un poco qué significa lo que dijo, porque me parece que no es consciente de lo que significa haber dicho que la oposición puede estar llevando adelante un golpe blando. A ver, ¿qué estamos haciendo? ¿Más buenos que nosotros en la oposición? Ojalá nosotros, habiendo sido gobierno, hubiéramos tenido una oposición calma, institucionalista, republicana, como somos nosotros. Así que, sinceramente, que lea lo que significa lo que dijo. Debe leerlo, debe estudiar que dijo algo total y absolutamente inconveniente. Usted también se refirió al congelamiento de precios y sostiene que es monopólico, ¿por qué? No, 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 no dije que es monopólico, justamente lo contrario. Dije que el hecho de que esto solamente se haga en determinadas cadenas de supermercados y se haga con tres o cuatro empresas, es justamente lo que hace que solamente esas empresas puedan vender esos productos a esos precios. Sabemos que el control de precios es una locura porque es como una piñata, ¿no? Se van juntando y cuando explota sale todo para cualquier lado y los precios se van a cualquier lado. Independientemente de este tema de fondo, el 70, entre el 70 y el 75% de los alimentos que se consumen en la Argentina se compran en fruterías, en verdulerías, en despensas y en almacenes. Todas esas fruterías, verdulerías, despensas, almacenes, mini mercados, quedan totalmente afuera. Con lo cual, lo que se genera es un monopolio de la compra en pocas cadenas. Esto es, contestándole a Feletti y por algo que inclusive dijo Horacio, que lo voy a charlar con él, que dijo que esto podía ser monopólico. Bueno, lo monopólico es lo que hizo el gobierno. No, yo voy a ir a la compra. No, yo voy a ir a la compra.